Ale Capetillo en los últimos años ha podido posicionarse en redes sociales gracias a su buen gusto e influencia en la moda, además de ser hija de uno de los matrimonios más estables del espectáculo, el de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. La joven de 22 años poco a poco ha comenzado a tener su vida un poco más pública por medio de redes sociales, donde suele compartir sus proyectos laborales y también parte de su vida personal. Uno de sus fanáticos se atrevió a cuestionarle sobre qué admiraba del matrimonio que han podido consolidar sus padres a través de los años a lo que ella dejó en claro que su amor, su complicidad, el valor que le ponen a la familia, su amor, sus principios como seres humanos, su gran integridad, escribió en la publicación Alejandra. También reconoció que sus padres han implementado grandes valores en su familia, que es lo que ha dado resultado su matrimonio y la unión que han podido establecer entre ellos. Otro de sus seguidores le cuestionó si cómo le hacía para poder ser feliz siempre, a lo que ella respondió que no todo lo que se ve en redes sociales es verdad, debido a que ella últimamente ha llegado a tener pruebas complicadas, pero en la plataforma solo muestra una parte de su vida. Como es de costumbre, la joven realizó una dinámica semanal con sus fanáticos, pero hubo una argolla que tomó la atención de sus seguidores hasta algunos llegaron a pensar que podría ser de matrimonio. A pesar de que uno de ellos le preguntó por el anillo, Alejandra solamente realizó un rostro para dejar en duda a todos, aunque seguramente se trataba de algún accesorio que le gustaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!